El desafío es enorme y no es sólo con el narcotráfico, es contra todo el crimen organizado. Y los resultados están dando muestra de que este trabajo en conjunto es el camino correcto. Por eso seguiremos acompañándolos en tratar de mejorar, como usted dijo, el acceso a más tecnología, a mejor equipamiento y sobre todo a una mejor capacitación de todos ustedes. Porque este trabajo es central, lo que ustedes hacen es central y fundamental para la vida de todos los argentinos. Porque no hay nada más importante para nosotros que poder transcurrir nuestro día en tranquilidad, con paz y sobre todo sabiendo que los nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos pueden circular por este país maravilloso que tenemos sin tener miedo absolutamente a nada. Así que gracias por esta tarea, gracias por haberme invitado a compartir con ustedes su día y sigamos por este camino que nos va a llevar a un país con cada vez más armonía y mayor tranquilidad que es lo que todos los argentinos queremos. Vivir en paz y con tranquilidad. Felicitaciones.